La siguiente historia está basada en narraciones de testigos presenciales sobre la vida de Jesús, como está sentada en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está relatada por María Magdalena, a la que la Biblia llama una seguidora de Jesús. Su narración detalla dramáticamente y con precisión la verdadera historia de un hombre que vivió hace dos mil años. Un actor desempeña el papel de Jesús. Aunque ningún actor es digno de este papel, se ha hecho para que podamos beneficiarnos y entendamos la vida de Jesús. ¡Qué hermosos los cuadros que Dios pinta al atardecer! Me recuerda a su gran amor, por mí, por ti, el creador de todo esto. Dudo que me vea, y mucho menos que me conozca. Tal vez Dios ame a una persona santa, pero no a alguien como yo. Ah, Rizka, si hubieras estado ahí los tres años que nos enseñó. ¿Mi maestro Jesús? Zafira. ¿Nos cuentas de él, María Magdalena? Sí, por favor, cuéntanos tu historia. Sí, claro. Pasen. Bien, vayamos al principio. ¿Cuando viste a Jesús? No, para comprender la historia de Jesús, debemos ir al principio, como dicen las santas escrituras. Al principio, Dios creó el mundo, todas las plantas, animales, pájaros y criaturas del mar. De la tierra, formó al primer hombre, y sopló en su nariz el soplo de vida. El primer hombre se llamó Adán. Dios dijo, no es bueno que el hombre viva solo. Le haré una compañera idónea. Así que Dios tomó una costilla de Adán, e hizo a la mujer, y la llamó Eva. No la hizo de la cabeza del hombre para que ella reinara, ni de sus pies para que ella fuera pisoteada por él, sino de su costado para que fueran iguales, de debajo de su brazo para ser protegida, y cerca de su corazón para ser amada por él. El Dios de amor creó al hombre y a la mujer a su imagen, para vivir en armonía con él, y les dio autoridad para gobernar juntos sobre la creación. Ellos vivían en la presencia de Dios en un hermoso huerto que Dios plantó, llamado Edén. Dios caminaba con ellos en el huerto, y no había sufrimiento, opresión, ni muerte. Dios le dijo a Adán, pueden comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comen el fruto de ese árbol, morirán. Pero un día, Satanás tentó a Eva. Tomó el fruto y lo comió, y le dio a su esposo, y él comió también. El acto vergonzoso de Adán y Eva destruyó la armonía en el huerto. La armonía entre el hombre y la mujer, y entre ellos, y Dios. El hombre fue maldecido a una vida de trabajo duro, y la mujer tendría dolores de parto y estaría sujeta a su marido. Pero Dios también dio una promesa, que algún día, de la descendencia de la mujer, saldría un hombre que aplastaría la cabeza de la serpiente. En la Biblia, el Dios compasivo habla de un plan para restaurar la armonía y el honor a su creación. Le reveló parte de su plan al profeta Abram. Abram confió y honró a Dios. Y Dios prometió bendecir a Abram y bendecir a todas las naciones a través de él. Dios prometió darle muchos descendientes, tantos como la arena del mar y las estrellas del cielo. Abram creyó a Dios, así que Dios lo valoró como uno de sus siervos íntegros y lo llamó amigo de Dios. Un día, Dios probó a Abram y le dijo que sacrificara a su hijo. Abram sabía que era a través de su hijo que se cumpliría la promesa de Dios de darle mucha descendencia y bendeciría a todas las naciones, así que confió en Dios y le obedeció. Dios le llamó. Abram, ahora sé que me obedeces porque no me has negado a tu hijo. Abram vio a un carnero, así que Abram lo sacrificó en lugar de su hijo. La provisión del carnero en lugar del hijo de Abram fue un cuadro, un vistazo a su gran plan. Este plan destruiría la maldición del pecado y la muerte y restauraría a los hombres y a las mujeres a una íntima relación con Dios. Las sagradas escrituras hablan acerca de uno que vendría. Sería el sacrificio más perfecto por el pecado del mundo. Los profetas llamaron a esta persona el Mesías. Su venida traería gran bendición, ya que sería un salvador, un profeta y un rey. Isaías dijo lo que haría el Mesías cuando viniera. El ungido de Dios traerá buenas nuevas a los pobres, vendará a los quebrantados de corazón, publicará libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los presos y proclamará que ha llegado el tiempo en que el Señor salvará a su pueblo. Un maestro vivió en este mundo. Su nombre fue Jesús. ¿Era el enviado por Dios para aplastar la cabeza de la serpiente? ¿Para dar luz a un mundo de oscuridad y cambiar nuestra maldición por bendición? ¿Sería el Mesías prometido? ¿Podría redimir a alguien que se sintiera temeroso, avergonzado o sin importancia? Había una joven que vivía en Nazaret y que estaba comprometida con un hombre llamado José. Su nombre era María. Dios es contigo y te ha bendecido. No tengas miedo, María. Dios está contigo. Quedarás embarazada y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús. ¿Cómo será esto? Soy virgen. El Espíritu Santo vendrá y el poder de Dios te cubrirá. Tu hijo será grande y será hijo del Altísimo. Elizabeth, tu prima, va a tener un hijo a su edad avanzada. Y ella era estéril. Está en sus sextones. Porque nada es imposible para Dios. Soy la sierva de Dios. Que se haga en mí su voluntad. Así que María se apresuró a visitar a su prima Elizabeth. ¡Elizabeth! ¿María? ¡Prima! ¡Es verdad! Pero tú eres la más bendita entre las mujeres. Bendito el hijo que tendrás. ¿Por qué me concedió este honor a mí que la madre de mi Señor me visite? Porque tan pronto me saludaste, el bebé brincó de alegría. Yo alabo al Señor. Me alegro en mi Salvador porque se acordó de mí su humilde sierva. Desde ahora, todos me llamarán mujer bienaventurada. María se quedó con Elizabeth, tres meses. Cuando José descubrió que su prometida estaba embarazada, planeó dejarla calladamente. Pero Dios le envió un ángel en un sueño. No temas llevar a María a tu casa como tu esposa, porque es por el Espíritu Santo que ha conseguido. Va a dar a algunos un hijo y lo llamarán y lo llamarán Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Así que José tomó a María como su esposa. Jesús nació en Belén en un pesebre porque no había lugar para María y José en el mesón y una multitud de ángeles proclamó su nacimiento. Cuando llegó el momento de que el bebé fuera circuncidado, se le dio el nombre de Jesús que significa Dios salva. Y María y José le llevaron al templo para presentarlo a Dios. Un profeta llamado Simeón se encontró con ellos ahí. Es escogido por Dios para caída de mucha gente. Será señal de Dios. Hablarán en su contra y mostrarán su hipocresía y dolor como una espada traspasará tu corazón. Cuando oí su historia, supe que Jesús sería más que un profeta. ¿Por qué dijo el ángel que Jesús es hijo del Altísimo? ¿Tuvo relaciones Dios con una mujer? No, 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 no. Recuerda, María era virgen. La concepción de Jesús fue un milagro del Espíritu de Dios. Dios puede hacerlo todo. ¿Tú no lo crees? Tuvo un nacimiento milagroso. Jesús nació de una mujer como tú y yo. Pero Él fue mucho más. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense y Dios perdonará sus pecados. Dios mismo habló de esto cuando el hijo de Elizabeth, Juan el Bautista, bautizaba hombres y mujeres en el río Jordán. Yo solo los bautizo con agua. Pero viene uno mucho más poderoso que yo. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granel. Y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de una paloma. Y una voz vino del cielo y dijo, Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Después de su bautismo, Jesús viajó por la región enseñando y su mensaje afirmaba su autoridad. ¿No es el hijo de María? Sí, es él. Cállate. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos. poner en libertad a los oprimidos y para anunciar el año favorable del Señor a todos. Qué bien habla. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿La escritura se cumplió? Pero si solamente el Mesías puede cumplirla. Es cierto. Seguramente ustedes me dirán. Palabras provocaban admiración y sus milagros motivaban a muchos a creer. Es ella. Es la loca de María. Es ella. Es ella. ¿Quién es? Es ese maestro de Nazaret. Jesús. Hola. Hola. Lárgate. No te queremos aquí. Maestro, déjala. No te ensucies siquiera viéndola. No. María. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Sabemos quién eres. El Santo de Dios. Cállense. Espíritus malignos. Salgan de esta mujer. Está muerta. La ha matado. La va a tocar. No. Un hombre santo no haría tal cosa. María, hija de Abraham. Está bien. Está viva. Es un milagro. ¿Quién es este hombre? Hasta los espíritus le obedecen. Es un milagro. Es un milagro. ¿Cómo pudo ser? Gracias. 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 Desde ese día, me convertí en su seguidora. Quería hacer lo que agradaba a Dios. Por años había vivido en vergüenza, pero Jesús restauró mi dignidad. Su poder echó fuera a esos espíritus malos. Oh, linda. Zafira. Dina, tú escuchaste a Jesús enseñar y viste muchos de sus milagros. Sí. Entonces sabes por qué dejé todo para seguirle. Y yo no fui la única. Estaban sus discípulos, Simón, Pedro, Bartolomé, Mateo, Judas Iscariote y el resto de los doce. Y mujeres, Susana, Juana, yo misma y otras que contribuíamos con nuestro dinero para sustentar a Jesús y sus discípulos. Todos teníamos la esperanza de que por fin Dios había mandado al Mesías que todos anhelábamos. Ciertamente necesitábamos un Salvador. Roma nos gobernaba con mano de hierro. Se llevaron todo lo que teníamos de valor y exigían impuestos sobre lo poco que nos quedaba. Estábamos hambrientos, física y espiritualmente, y necesitábamos a alguien que nos mostrara el camino a Dios. Después de años de desilusión y lucha, la mayoría de nosotros no podíamos tener esperanza. Sin embargo, Jesús ofrecía esperanza por dondequiera que iba. ¿Quién es? Un joven, el hijo único de una viuda. un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Dios ha venido a salvar a su pueblo. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que lloran, porque después reirán. Dichosos cuando la gente los odie y los expulse, y los desprecie por causa del Hijo del Hombre. Llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo, pues sus antepasados también así maltrataron a los profetas. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Es todo lo que tengo. ¿Cómo que es todo lo que tienes? Hay de ustedes los ricos, pues ya tuvieron su alegría. Debe estar loco. No quiere ser rico. Hay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza. Hay de ustedes cuando todos los alaben, pues sus antepasados hacían lo mismo con los falsos profetas. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra también. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¡Qué vergüenza! Ustedes, amen a sus enemigos. Háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio, y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros, y Dios no los juzgará. No condenen, y Dios no los condenará. Perdonen, y Dios los perdonará. ¡Guíanos, Señor! Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Dios los medirá con la medida con que ustedes midan. ¿Acaso un ciego puede servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? ¡Oh, maestro, guíanos! ¡Te necesitamos, Señor! ¡Bendita la madre que te tuvo y te crió! Más bien bendito los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Jesús enseñó que Dios trata aún a los peores pecadores, no como enemigos a destruir, sino como corderos que Él busca rescatar y devolver al rebaño. No sabíamos que esta manera de valorar y amar a la gente era aún para aquellos que habíamos despreciado por siglos, los mestizos cuyas tradiciones extrañas no serán ofensivas, hasta que Jesús escogió viajar por Samaria. ¿Quién es esta mujer que todos desprecian? Es una samaritana. ¿No es esa suficiente razón? Vámonos, tenemos que comprar comida y no queremos que el maestro espere. ¿Me das de beber? Tú eres un judío. Yo soy una mujer samaritana. ¿Cómo me pides de beber? Si solo supieras lo que Dios da y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua que da vida. Señor, no tienes con qué sacar el agua. El pozo es profundo. ¿De dónde conseguirás el agua? Fue nuestro antepasado, Jacob, quien nos dio este pozo. Él y sus hijos y sus rebaños bebían de él. Tú te dices ser más grande que Jacob. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero quien beba del agua que yo le diere nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salta para vida eterna. Señor, dame de esa agua. Entonces, nunca volveré a tener sed. ni tendré que venir aquí a sacar agua. Ve, llama a tu marido y vengan. Yo... no tengo esposo. Dices bien cuando dices que no tienes marido. Has tenido cinco maridos y el hombre con quien vives ahora no es tu marido. Me has dicho la verdad. Veo que eres un profeta. Mis antepasados samaritanos adoraban a Dios en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar para adorar a Dios. Créeme, mujer, la hora viene en que no se adorará al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran. Pero viene el tiempo y ya está aquí, cuando por el poder del Espíritu de Dios la gente adorará al Padre como Él es, ofreciéndole la alabanza pura que Él desea. Dios es Espíritu y sólo por el poder de su Espíritu puede la gente adorarle como Él es. Es esa mujer. Vea así Jesús hablándole. ¿Sabe quién es ella? Yo sé que el Mesías va a venir y cuando Él venga nos va a decir todo. Yo soy Él. Vengan. Vengan a ver al hombre que me dijo todo lo que he hecho. Vengan. ¿Será Él el Mesías? ¿El Mesías? ¿El Mesías? El prometido que vendrá no puede ser. Vengan. A ver. vengan. Maestro, come algo. Tengo una comida que comer que ustedes no saben. ¿Alguien le trajo de comer? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La cosecha está madura y lista para ser recolectada. mira cuánta gente viene. ¿Son las buenas nuevas para los samaritanos? La gente del pueblo vino a Jesús y le robó que se quedara y les enseñara. nos quedamos dos días y muchos samaritanos creyeron en Él. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. porque el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama la puerta se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una serpiente cuando le pide pescado o un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Esto les digo no se preocupen por lo que han de comer para vivir ni por la ropa que han de ponerse. La vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa. fíjense en los cuervos ni siembran ni cosechan ni tienen granero ni despensa sin embargo Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Por mucho que uno se preocupe ¿puede añadir una hora a su vida? Si no pueden hacer algo tan pequeño ¿por qué se preocupan por lo demás? fíjense en las flores como crecen no trabajan ni hilan ni siquiera Salomón con todo su lujo se vestía como una de ellas. Si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es quemada ¿cuánto más ha de vestirlos a ustedes? Gente de poca fe aumenta nuestra fe si tuvieran fe como un grano de mostaza podrían decirle a este árbol arráncate de aquí plántate en el mar y el árbol obedecería siempre habrá invitaciones al pecado pero hay del hombre que haga pecar a los demás mejor le sería que le echaran al mar con una piedra atada al cuello que hacer caer en pecado a uno de estos pequeños ¿a qué se parece el reino de Dios? es como esto la semilla de mostaza que el hombre siembra en su campo y que crece hasta ser un árbol tan grande que las aves hacen nidos en sus ramas no entiendo de qué hablas ¿por qué comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? ¿pecadores? los buenos y sanos no necesitan médicos sino los enfermos yo no he venido a llamar solo a los que son buenos sino a los pecadores ¡ahí viene! señor por favor te ruego salva a mi única hija ten piedad señor solo tiene 12 años y está muriendo por favor ven conmigo si tan solo toco su manto seré sanada Jairo lo siento Jesús tu hija ha muerto no molestes al maestro no temas solo ten fe y tu hija sanará ¿quién me tocó? alguien me tocó lo supe cuando salió poder de mí yo lo toqué he sufrido de flujo de sangre por 12 años gasté todo lo que tenía en doctores y no conseguí nada pero cuando toqué su túnica quedé sana hija tu fe te ha sanado ve en paz gracias gracias ¿la llamó hija? sí alguien que había sido impuro por 12 años de acuerdo a nuestras leyes vio su vergüenza y restauró su dignidad no sé qué trae mayor sanidad el poder de Jesús o su compasión no sé no 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 No, 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 no. No deben llorar. No está muerta, solo duerme. Niña, levántate. Denle algo de comer y les pido que no divulguen lo que pasó. ¡Está viva! ¡La hija del amo! ¡El maestro le devolvió la vida! ¡Alabado sea Dios! ¡Está viva! Las noticias de sus sorprendentes milagros viajaban. Y más y más gente comenzó a seguir a Jesús. Maestro, despide a la gente. Que vayan a comer y descansar en las aldeas y campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Ustedes mismos, denles de comer. Tan solo tenemos cinco panes y dos pescados. Bendito seas, oh Señor, nuestro Dios, Rey del Universo. Bendito seas Tú que nos das el pan de la tierra. ¡Es un milagro! ¡Milagro! Todos comimos hasta estar satisfechos y recogimos lo que quedó. Doce cestas llenas. Un milagro sorprendente que nos recordó las bendiciones que trae Jesús y que nosotros estamos aquí para seguirle. ¡Mán claro revela en el cielo la gloria de Dios! Un día anuncia al otro su mensaje ¿Quién de ustedes me acompañará? Te seguiré, Señor. Pero, primero, diré adiós a mi familia. Quien pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. Cargue con su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero quien pierde su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma? Si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de Él cuando venga en mi gloria y en la de mi Padre. Les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. No tengan miedo, rebaño pequeño. El Padre, en su bondad, ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se desgasten, riquezas sin fin en el cielo, que jamás se agotarán. Donde el ladrón no puede entrar, ni la polilla destruir. Pues donde esté su riqueza, allí estará su corazón. Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Miren, ha sido sanada, milagro, miren, fue sanada. ¡Otro milagro! ¡B-B-B-Bendito seas, Señor! ¡18 años enferma! ¡Dios te guarde, Rabino! Hay seis días para trabajar. Vengan en esos días a ser curados. Respeten el día de reposo. ¡Hipócritas! ¿No desatan ustedes a su buey o a su burro en día de reposo para llevarlo a tomar agua? Ni a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada a esta enfermedad hace 18 años. ¿Acaso no debería desatarle el día de reposo? Las autoridades romanas y nuestros líderes religiosos se alarmaron al ver cuánta gente seguía a Jesús. Entiendo que la plebe lo considera su rey. ¿Un rey? Un rey de mendigos, prostitutas y ladrones. Lo hemos visto antes. Vienen, se proclaman, se van, se olvidan. No sean ciegos. Sus seguidores aumentan cada día. Y la gente lo admira. Y lo consideran rey. Les advierto una cosa. Si este hombre sigue perturbando la paz, ajustaré cuentas con ustedes. Tal vez tenga razón. Confrontaremos al Galileo. Es muy poco. Solo dos pequeñas monedas. ¿No puedes dar más? Les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Dinos, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te la dio? Yo también les pregunto. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Fue Dios o los hombres? No sabemos quién lo haya enviado. Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Pero en lugar de reconocer la compasión de Jesús, los que estaban en su contra solo deseaban encontrar una razón para acusarle. ¡Pecadora! ¡Adultera! ¡Adultera! ¡Prostituta! ¡Prostituta! Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. En nuestra ley, Moisés mandó que tal mujer muera apedreada. ¡Apedreada! 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 ¿Qué dices tú? ¡Apedreada! ¡Apedreada! Maestro, tenemos el testimonio de dos testigos. ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿Dónde está el hombre? La ley dice que él también debe ser juzgado. El que no hubiere cometido pecado, ¡que tire la primera piedra! ¡Apedreada! ¿Ooh, cabrón? El que no hubiera es español, ¡algo de nadie! Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No queda nadie que te condene? Nadie, señor. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Por favor, levántame. Muy bien, ¿puedes ver? ¡Puedo ver a Jesús! Desafía a la ley. Un sembrador salió a sembrar. Está profanando el día de descanso. Una parte de su semilla cayó en el camino. Divirtiéndose con pecadores. Si dejamos que se vaya, todos creerán en él. Y las autoridades romanas destruirán nuestro templo. Pero otra parte cayó en buena tierra. No lograron que Jesús cayera en sus trampas ni que la gente dejara de seguirlo. Pero determinaron que debían poner un alto a su afirmación de que Él era el Mesías prometido. Y encontraron a uno dispuesto a traicionarlo. Jesús frecuentemente llevaba a sus seguidores al Monte de los Olivos a orar. Esa noche parecía sumamente preocupado. ¿Por qué están durmiendo? Levántense. Y oren para que no caigan en tentación. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Señor, ¿atacamos con espadas? ¡Arrástenlo! ¡Ya basta! ¡Déjenlo! ¿Por qué han venido con espadas y palos como si fuera un ladrón? Estuve con ustedes todos los días en el templo y no me arrestaron. Pero esta es su hora. Cuando reina la oscuridad. ¡Arrástenlo! ¿Su amigo lo traicionó? ¿Uno de sus mismos seguidores? Uno que todos conocíamos bien y en quien confiábamos. Vigílenlo bien. Esa noche, los guardias se burlaron de él y lo golpearon. Adivina a quién te pegó. ¡Adivina! ¿Quién lo hará ahora? ¡Alto! Deténganse, les digo. Tráiganlo ante el consejo. Dinos, ¿eres tú el Mesías? Si les digo que sí, no van a creerme. Y si les hago preguntas, no van a contestarme. Desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del Dios Todopoderoso. Entonces eres el Hijo de Dios. Ustedes lo han dicho. ¿Quién le da la autoridad para decir eso? Ya escuchamos todo lo que has dicho. Es culpable Inés, se morir. Lo llevaremos con Pilato. ¡Llévense! ¡Sí, sí, llévense! Así que lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato era un gobernador despiadado, responsable de la crucifixión de miles. ¿Qué desean aquí, a esta hora de la mañana? ¡Encontramos a este hombre alborotando a nuestro pueblo! ¡Causó desmanes en el mercado del templo! ¡Es culpable! Dice que no debemos pagar impuestos al emperador. Y además afirma que es el Mesías, el rey. ¿El rey? ¿Eres el que se dice rey de los judíos? Tú lo has dicho. ¡No tenemos otro rey que el emperador! ¡Nosotros tenemos una ley que ordena que él muera por afirmar que es el Hijo de Dios! ¡Este hombre no ha hecho nada para merecer la muerte! Así que lo azotaré y lo liberaré. ¡Si lo dejas ir, no eres amigo del emperador! ¡Crucifícalo! ¡Sí! ¡Crucifícalo! ¡Sigilifornia! ¡Sigilifornia! Tú, tú, azótalo. ¡Todo el que afirma ser rey se revela contra el emperador! ¡No esperas, piloto! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Muévanse! ¡Tú, sal de en medio! ¡Muévete cuando te diga! ¡Levántate! ¡Tú! ¿Cómo te llamas? Simón de Sirene, señor. ¡Ven acá! ¡Corten las cuerdas! ¡Tú, carga ese madero! ¡A un lado! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Déjenlo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Lloramos por ti, señor! ¡Bebe esto! ¡Bebe! ¡Bebe, señor! Mujeres de Jerusalén No lloren por mí Sino por ustedes mismas Y por sus hijos Porque si con el árbol verde Hacen todo esto ¿Qué no harán con el árbol seco? Señor, oramos por ti Señor, oraremos por ti ¡Vamos por ti, señor! No, no, no. No, no, no. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Salvó a otros? Que se salve a sí mismo. Sí, sálvate si eres el Mesías. Bájate de esa cruz. ¡Haz uno de tus milagros! Cualquiera que es colgado en el madero es maldito por Dios. Dolor, como una espada, traspasará mi corazón. Y dolor, como una espada, traspasará tu corazón. Ay, ¿por qué? Sí, tú eres el Mesías. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No tienes temor a Dios. Tú que estás bajo justo, castigo. Pero este hombre no hizo nada malo. Acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Te prometo que hoy estarás en el paraíso conmigo. Conmigo. Al mediodía, el cielo se oscureció por tres horas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En verdad, este hombre era un hombre justo. Había un miembro bueno y justo del concilio religioso que no había tomado parte en la condena de Jesús. Su nombre era José de Arimatea. Obtuvo permiso de Poncio Pilato para poner el cuerpo de Jesús en una tumba cercana antes de que comenzara el día de descanso a la puesta del sol. Perdónanos, buscamos el cuerpo de nuestro Señor. Son bienvenidas, pero vengan. El día de descanso se acerca. ¿Por qué tuvieron que matarlo? Si venía de Dios, ¿por qué permitió que lo mataran? Yo me hice estas preguntas. Jesús tenía poder sobre los espíritus malos y aún los muertos lo escuchaban. ¿No podía haber detenido esto? Yo le seguí por tres años esperando que fuera el Mesías prometido. pero se había ido. ¿A dónde iría yo? Esta es una historia triste. Pero tiene un fin glorioso. El domingo temprano, al tercer día de que Jesús fue crucificado, regresamos a la tumba con especias aromáticas para ungirle. La piedra ha sido quitada. Pedro, Santiago, Juan, escuchen. La piedra fue quitada. Entramos, pero el cuerpo del Señor no estaba. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Qué? ¿Se han llevado el cuerpo de nuestro Señor? Vayan a ver ustedes mismos. Después de examinar la tumba, Pedro regresó con los otros discípulos. Pero yo me quedé afuera preguntándome y llorando. Los soldados se lo llevaron o los pariseros asesinaron nuestra esperanza. Al menos pudieron dejarnos su cuerpo. y llorando. Mujer, ¿por qué lloras? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde le has puesto y yo iré por él. María. Maestro. No me toques porque aún no he ascendido al Padre. Estás vivo, Señor. Ve y dales la noticia a mis hermanos. no nos has olvidado. Dios no nos ha abandonado. Diles. ¡He visto al Señor! ¡He visto al Mesías! ¿Resucitó de verdad? Sí. ¿Cómo? La muerte no lo pudo retener. Entonces, ¿por qué tuvo que morir? Para conquistar a la muerte. Yo no lo entendí ese día, pero Jesús se nos apareció varias veces después de eso y nos enseñó. Cientos de años antes de que Jesús viniera, los profetas escribieron en la Biblia que el Mesías prometido sufriría. Isaías escribió, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El profeta Moisés declaró, Maldito por Dios es quien muere colgado en un madero. Cuando Jesús murió en la cruz, llevó sobre sí nuestra maldición. Mi maldición de pecado y muerte. Su sacrificio y resurrección nos libró de las garras de Satanás, nos libró del poder de las tinieblas y nos redimió de una vida de temor y vergüenza. Esta bendición fue lo que Dios prometió a nuestro antepasado Abraham cuando le dijo que en él serían benditas todas las personas. ¿Todas las personas? ¿Hasta las mujeres? Jesús me llamó hija de Abraham. Tú eres una hija amada, una hija que él desea bendecir, como la mujer que sanó de flujo de sangre, o como yo. Ninguna de nosotras necesita vivir con miedo o vergüenza. Ya no necesitamos sentir que nadie nos ve ni nos escucha. Jesús dijo de sí mismo, el espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y para anunciar el año favorable del Señor a todos. Jesús cambió a la gente, aún a las mujeres con enfermedades que ellos consideraban inmundas y las sanó. Enseñó a niños, hombres y mujeres, ricos y pobres, los buenos y los pecadores, restaurando su dignidad y demostrando su gran compasión. Sanó al pueblo, echando fuera demonios, liberando a la gente del lazo de Satanás. Esto mostró su autoridad sobre el maligno y todo espíritu. Jesús resucitó de entre los muertos a la gente, mostrando poder aún sobre la muerte. Y aunque Satanás creyó que había alcanzado la victoria cuando Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó, mostrando todo su poder sobre el maligno y la muerte. ¿Entonces fue el Mesías? Solo el Mesías prometido, enviado por Dios, pudo haber hecho los milagros que hizo Jesús. Solo alguien tan compasivo, poderoso y confiable como Jesús merece nuestra confianza y devoción. Cuando Dios creó el mundo, formó al hombre y a la mujer para vivir en su presencia y sentir su gozo. Ese era su plan. Pero no le creyeron, le desobedecieron. Este hecho vergonzoso les separó de Dios y dañó la relación entre la mujer y el hombre. Nosotros también continuamos desobedeciendo. Las Escrituras declaran, no hay nadie libre de pecado. El resultado de este pecado es la muerte y la separación de Dios. Pero Dios no quería que permaneciéramos separados de Él, viviendo en vergüenza y temor. Así como Dios proveyó un carnero para morir en el lugar del hijo de Abraham, envió a Jesús a morir por nosotros. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús restauraron la relación entre Dios y los que creen en Él. Y esta estrecha relación con Dios no termina ni aún cuando morimos. El moribundo ladrón en la cruz creyó en Jesús y Él le prometió hoy estarás conmigo en el paraíso. Los que confían en Jesús no recibirán el castigo eterno y vivirán con Dios para siempre. ¿Cómo? Por medio de la fe en Él. ¿Pero acaso Él me aceptaría? Nos aceptó a María y a mí. ¿Cómo sabré? Confía en Él. Pregúntale. Háblale. Dios mi Padre celestial eres santo y justo. Gracias por amarme. He pecado contra ti. Gracias por enviar a Jesús el Mesías prometido para destruir mi vergüenza y mi culpa. Gracias porque murió en mi lugar. Quiero seguir a mi salvador que vive. Gracias por perdonarme y aceptarme. amén. 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 Gracias. Gracias. Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz las conozco y ellas me siguen. te conoce rica y te ama. Este es el comienzo de una relación sin fin que crece al conocerle mejor y confiar más en él. Crecemos al obedecer su palabra y también al orar con fe en él y permaneciendo con los que le siguen y al decirles a otros sobre él recordando lo que Jesús dijo. Dios los bendiga y los guarde. Se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Vayan entonces y enseñen a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñando a obedecer todas las cosas tal como yo lo he ordenado. Y recuerden, estaré con ustedes siempre, aún hasta el fin del mundo. Amén. Amén.